Carnavales Carnavales Vamos a ir Pajarin ni ya basta cuña na ita Si pajarin gri pukusak Malaya nunca kutti musakchuk Si pajarin pukusak Malaya nunca vueltamu tachuk Retratutum dekai kuspe ike Hawaikuspa wakaya naikipa Retratutame dekai kuspe ike Hawaikuspa yoyari naikipa Ay carnavales Y hasta ya ya Y manigra Ahora no, no, no Carnavales, carnavales Con santo andino Con miga manda Y la clase andina Así se gozan los carnavales Agua, agua, agua Carnavales 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 Yuliu kalahbasa 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 Yuliu kalahbasa